Hola chicos, hoy les vamos a presentar un pequeño proceso de acuarela con los siguientes materiales. Este es un pequeño vasito en el cual vierto agua para limpiar mis pinceles. También usamos este gotero junto con nuestras acuarelas que es nuestro eje principal. Otro vasito para limpiar, usamos tres pasos de limpieza para la aplicación, va a ser en la carita y en algunas partes de aquí que ya verán. Usaremos estos pinceles, estos tres y un platito de porcelana que estaremos usando como paleta. Y bueno, dentro de la paleta pues estaremos mezclando el color. Primero usaremos el rojo con los acuarelas del tubo Deller & Rowney y el tubo amarillo para generar el color de la cara. Primeramente humedeceremos el pincel para humedecer el área donde se va a aplicar la pintura posteriormente de acuarela. Aquí ya con el pincel cargado de pigmento estamos aplicando. Y pues así iremos viendo un poco del proceso. Todo esto lo estaremos haciendo con este primer pincel, que es en las mayores áreas. Después cambiaremos a un pincel más fino. Que esto es para los detalles, más como para añadir pigmento a los bordes. Para darle un poquito de precisión a la orilla de la base del dibujo. Estamos aplicando la combinación de las acuarelas en tubo rojo con amarillo para poder lograr este color como anaranjado oscuro. Fue una porción aproximada de 50-50 de color. Aquí ya se secó nuestra aplicación de color. Y ahora usaremos una combinación de rojo con blanco para hacer rosa. Le estaremos aplicando pequeñas florecitas en toda la parte que ya tenía una aplicación de verde para el pasto en diferentes tonalidades. Y pues la idea es como esparcir estas pequeñas florecitas en toda el área del pasto que se ve ahí. Para que se vea el contraste entre lo rosa y lo verde del pasto. Agregaremos también un poquito de sombra aquí en la carita del grillo. Para darle volumen. Así quedó ya nuestro dibujo. Espero que les haya gustado. Nos vemos.